En cerrado compromiso, las chicas de Oyemar se llevan dos puntos más a casa, tras empatar uno por uno en el tiempo regular e imponer condiciones en los títulos penales por un punto extra, partido que suscribieron al complicado equipo de las plebes. Las celestes lograron dominar por algunos lados en este partido, pero el plantel de las plebes comenzó a tejer buenas jugadas, ofensivas nivelando la balanza sobre el terreno de juego. Mabel Villar adelantaría a Oyemar en este excelente encuentro, con una votación para el otro por cero desde el partido. Unos minutos más tarde, la jugada de Robina Méndez colocó el empate uno por uno para las celestes, manteniendo la punta en el aire en este partido. Ambos equipos generaron diferentes jugadas a la frente, pero sin suerte al momento de completarlas. Gracias a su ratazo final, el árbitro central, ambos equipos terminarían como un punto en la bolsa, por lo cual la unidad extra de definidores de los títulos penales, en el cual Oyemar, sería el más aleatorio llevándose el extra y el total de dos unidades, a su cuenta en esta jornada, dentro de sus torres y rechazos de Papanza. En los botones, pasión deportiva.